para atendernos. Hola Rodolfo, hola Claudio, ¿cómo están? Un placer estar en contacto. Buenos días. El placer es nuestro. Contanos en qué están trabajando, Fabián. Bueno, cuando empezó a surgir el tema del coronavirus, nosotros queríamos participar y ser parte de la solución, porque, digamos, es muy feo sentir que va a haber una gran demanda de respiradores y que uno iba a estar mirando cuando podía hacer algo. Entonces, en función de eso, empezamos a contactar a diferentes grupos que están tratando de desarrollar, digamos, porque hay una idea bastante distribuida alrededor del mundo para tratar de proveer soluciones en el rubro de respiradores. Buscábamos algún grupo en el cual poder sumar algo de nuestra capacidad y nuestra cuestión logística y encontramos una empresa en Rosario que está bastante avanzado en el desarrollo de respiradores y nos planteaban que tenían un problema que era la medición de los flujos. El flujo, para que se entienda bien, es lo que se insufla al paciente, lo que se le entrega al paciente y lo que el paciente entrega la máquina, de manera de poder ser utilizado realmente como una herramienta para que el respirador lo ayude. Así que nos pusimos a trabajar en un dispositivo, primero estudiando de qué se trataba, nos contactamos con una cantidad muy grande de gente, de hecho armamos un grupo bastante importante donde somos profesionales de distintas índoles, apuntando a ver cómo era más eficiente esa medición del flujo y bueno, hoy por hoy ya estamos probando un prototipo, hay un montón de gente que nos ha ayudado, desde todo lo que es el área de salud del municipio, gente que también ha aportado su conocimiento, nos han prestado elementos como para probar y hoy podemos sentirnos bastante orgullosos que tenemos un prototipo ya funcionando. Esto evidentemente habla a las claras de lo que se trata de una empresa de avanzada, pero también con mucha solidaridad. Ustedes plantean que no ofrecen lo que tienen, sino la solución a lo que el cliente necesita, ¿no? Sí, tal cual, eso es nuestra frase de bandera y la verdad que uno no podía sentarse en el costado y ver cómo los hechos iban a estar sucediendo, sino que queríamos ser parte de la solución, más que esta solución puede ayudar a un montón de gente. Entonces hemos estado trabajando muchísimo, bueno, ahora no hay mucha diferencia entre un fin de semana, un feriado, pero hemos estado trabajando muchísimo y la verdad que hay mucha solidaridad porque también mucha gente que nos ha contactado para tratar de sumar su apoyo. También es muy gratificante que uno está haciendo pruebas, necesita algo, manda un mensaje a un grupo, a otro grupo y son cantidad de mensajes de vuelta con ofrecimientos o el amigo del amigo y la verdad que eso es muy lindo, digamos. Estamos hablando con Fabián Ojarvi, de titular de ReadyMec, bueno, la gente de Rosario, gente que fabrica respiradores en Rosario, tenía una dificultad, un tema que no podían resolver y bueno, se ponen en contacto para tratar de resolverlo. ¿Y en qué etapa está, Fabián, esta solución? Digamos, porque, bueno, me imagino requiere todo un estudio, no debe ser una cosa tan sencilla. Y ya estamos en una etapa donde estamos probando una versión muy cercana a lo que tiene que ser. Para eso, como decía, el hospital nos ha facilitado algunos elementos y gente que nos posibilita, nos posibilitó avanzar bastante y ya estamos probando una versión y empezamos a coordinar con la gente de Rosario como para poder instalarlo en el equipo que ellos ya están haciendo demostraciones, ¿no? Correcto. Se ha planteado, por lo menos por parte de algunas autoridades nacionales, que la fabricación de estos respiradores es algo realmente muy complicado, que es limitado el número que se pueden hacer. ¿Este tipo de aportes, de alguna manera, aceleraría los procesos o, bueno, sería una segunda opción a la fábrica que ya está actualmente haciéndolos? Mirá, nosotros evaluamos distintos escenarios. De hecho, hablé en Córdoba y dos fábricas, hablé con las dos. De hecho, Tecme, que es la más famosa, está evaluando porque nos decían que tenían un cuello de botella en lo que era la fabricación de placas electrónicas y en ese sector es justamente donde nosotros creemos que podemos dar una ayuda valiosa porque hay una cosa que es importante y que es la habilitación. Digamos, hay un organismo que es el que provee la habilitación para que eso pueda ser utilizado masivamente y lo que veo es que en esta época donde el cuello de botella se va a estrechar mucho quizá haya alguna idea de empezar a sobrellevar o pasar rápidamente esas etapas de prueba que muchas veces demoran bastante. Así que lo que, desde nuestro punto de vista, nos pusimos a disposición de las dos fábricas, con la que más he estado dialogando es justamente con la más grande y, por otro lado, también tratando de complementar con los desarrollos existentes. También acá en la zona hay otro grupo de personas que está llevando adelante un proyecto y, bueno, la idea es tratar de sumarnos como para poder ayudar a llegar al final del camino más rápidamente porque esto entendemos que es una carrera contra el tiempo porque no es solamente poder llevar adelante un prototipo sino también tener pensado en qué forma se va a producir y cuál va a ser la logística porque en muchas de las partes, digamos, nosotros lo interesante es que se pudo, en la primera versión, compramos unos dispositivos que son los que usamos como sensores pero después, gracias a este grupo interdisciplinario que incluso hay un amigo que es ingeniero que está en Bélgica también nos ha dado una mano interesante pudimos hacer ingeniería inversa del dispositivo y ya lo imprimimos y anoche estábamos probando con éxito el resultado de ese sensor que, de haberlo tenido que comprar teníamos más de 30 días de demora en la entrega pero todo lo que es la electrónica sí hay cuestiones que son de logística y que hay que tenerlas muy en cuenta Bien, Fabián, te agradecemos mucho Fabián Ollarbides, el titular de ReadyMec una empresa, iba a decir, que hace de todo no es tan así, pero casi Es muy amplio el término Claro, pero fíjense cómo, digamos, se van adaptando a todo digamos, se necesitan respiradores salen a trabajar en piezas para los respiradores se necesita, bueno, la parte electrónica realmente es una empresa de servicios y esto una vez más lo demuestra cómo trabajan ustedes Sí, el tema interesante es que con los años también nos hemos convertido en una empresa de producción porque tenemos una línea de montaje y la electrónica no sabe dónde está instalada digamos, cuando uno abre algún equipo ve el mismo tipo de dispositivo obviamente tiene que estar, digamos las cuestiones de calidad del equipo pero uno abre el equipo y la electrónica siempre se comporta de la misma manera no sabe a dónde está instalada por eso no podemos dar el lujo de estar trabajando con aviones con helicópteros, con equipos industriales o como en este caso, con equipos médicos Tal cual Fabián, te agradecemos mucho a seguir trabajando bueno, muchos éxitos en esto por el bien de todos Bueno, esperemos que sí creo que está bueno creo que es muy interesante esta visión de poder colaborar entre todos a tener las soluciones que esperemos no tener que usar pero que sí, seguramente mucha gente las va a requerir Bueno Un abrazo grande Igualmente Igualmente nos vemos Gracias, muchas gracias Fabián Fabián Ollarvide, empresario Tandilense bueno, desde Redimed trabajando mucho en esto que tiene que ver con piezas en este caso en este caso ¡Gracias!